...este mañana hemos venido a las celebraciones de la fiesta del niño... ...aquí en el distrito de Tetuán... ...os animo a todos a que vengáis como otros pequeños... ...a que están en la calle Brago Murillo con un montón de actividades... ...y con esto y con muchas otras cosas más... ...queremos convertir a esta ciudad, la ciudad de Madrid... ...en la ciudad de las familias... ...en una ciudad en la que si tienes una familia... ...vas a poder vivir mucho mejor y con muchas más facilidades... ...y al hilo de esta propuesta que tenemos nosotros... ...de hacer un Madrid que sea fácil, que sea asequible para las familias... ...os recuerdo que hemos aprobado la beca infantil... ...una beca para que todos los niños de 0 a 3 años... ...puedan tener una ayuda para los padres... ...para hacer que esta cuesta de septiembre sea algo menos cuesta... ...una beca de entre 100 y 200 euros para todos los niños... ...que quieran y no hayan podido acceder a un puesto en las escuelas... ...infantiles de esta ciudad... ...ya sabéis que podéis pedirla... ...os animo a todos a que lo hagáis... ...porque nosotros entendemos que a las familias... ...ya lo tienen muy complicado... ...y hay que ponérselo desde luego muy fácil... ...y ese es nuestro compromiso como ciudad.